Ay, 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 me agarran perdida, yo así como que viendo la pantalla del tío Che, ves que Dios santo, yo veo a este hombre en cámara, tras cámara y de todas las maneras me encanta verlo, por su actitud y buenas vibras. Oigan, hablando de buenas vibras, yo quiero presentarles a ustedes una invitada de lujo que tenemos en esta mañana, a quien también de parte de toda la familia de Bocebe y la familia Azulea queremos felicitarla, porque la semana pasada realizó su lanzamiento de su primer libro, escuche, y ese libro es una guía de recetas saludables porque Gretel Gurdian está con nosotros, ella es fitness coach y lo mejor de todo es que además ya puede encontrar ustedes esta guía de cómo adentrarse en la vida saludable. Gretel, felicidades por este libro que lo estamos apreciando aquí, buenos días. Ay, muchas gracias chicos, siempre ustedes reciben con mucho amor y cariño, yo siempre voy a estar contenta de visitarlos, estoy muy feliz, de verdad no tengo palabras para decirles, la emoción es un bebé, realmente es increíble. Pero nació en una idea y ahora ya lo ves plasmado, todas tus ideas, lo que vos llevas tanto tiempo trabajando, ya está en este mundo. Así es, así es, fíjate que... Ya ha salido del horno, Gretel. Sí, exactamente eso, listo para comer, literal, porque es una guía de recetas, pero sí me llevé muchachas, yo pensé que era imposible, pues porque yo en mi vida había hecho un libro, no sabía cómo hacer un libro, tuve la oportunidad de la asesoría, verdad, con Sergio Bustamantes, él me ayudó muchísimo, que le doy muchas gracias porque él me dio las pautas de cómo hacerlo. Me dice, escribí, crea el contenido, que yo después que yo armamos, cómo comenzar y cómo terminar, por eso no te preocupes, él me motivó mucho a lanzarme, a quitarme el miedo, así que ahí está el resultado, un año de trabajo, detalle por detalle, ustedes saben, se lleva como corregir, borrar, quitar, esto va, esto no va, mejor esto, mejor agreguemos lo otro, hasta que se terminó y pues ahí está mi primer libro, ¡ay, qué emoción! Gretel, yo creo que uno de los miedos a los que uno se enfrenta muchísimo es, y una pregunta que mucha gente se hace al momento de lanzar un libro es, pero y si no me lo compran, pero y si no tiene aceptación, y si al público no le llama la atención y qué voy a hacer, supongo que te enfrentaste también a esos miedos. Sí, muchísimo, como te digo, al inicio dije, yo no puedo hacer un libro, me da miedo, y si lo hago mal, esto es mucha responsabilidad, ya sabes, para los lectores, los que están acostumbrados, para los que van a comenzar esa cultura o esa, como te digo, ese hábito de leer libros, uno tiene que hacer algo pues de calidad, y me empeñé muchísimo, chicas, trabajé duro por ello, día y noche, hasta que lo logré, el miedo se me fue quitando, cuando ya lo vi armado, poco a poco, ya fue agarrando forma, ya a los seis meses ya estaba por la mitad, ya yo decía, oh my God, ya quiero verlo, listo, pero ahí está. Déjame contarte una anécdota que nos sucedió ayer con Alejandra, Alejandra dice, yo quiero formarme el hábito de la lectura, o sea, porque, y no solo le pasa a ella, o sea, nos pasan muchísimos nicaragüenses que pronto no hemos crecido en esta cultura, vos sabes que desde pequeños te inculcan, tenés que leerte tantos libros, y uno se va poniendo metas y metas, leerte tantos libros al mes, al año, y todo esto, Ale, ayer me encantó, porque la acompaño yo, vamos a una librería, y ella empieza a pedir asesoría, como, pero cuál es el que tengo que empezar a leer, porque dice, yo lo que quiero es que me enamore, entonces, me parece que también tu libro tiene como esta magia, que una vez que lo agarras y te vas adentrando, te cuento que ya llevan la mitad la anécdota del libro, ayer me encantó el libro que seleccioné, y ya llevo la mitad, así que ya voy a buscar el tuyo también para enamorarme, pero lo mejor te lo vas a terminar en la cocina. Creta, te quería preguntar, ¿cómo surgió esta idea, este amor de decir, quiero hacer un libro con todas mis recetas? ¿Cómo surgió? Fíjate que yo tengo de compartir en mis redes recetas saludables desde hace muchos años, tal vez siete años ya, o más, tal vez, solo que antes no eran saludables, o sea, antes eran recetas de todo, ahora son más saludables, ya pues, ya más estudiadas, ya más, tengo una especialidad en nutrición y dietética, entonces ya sé más o menos lo que tengo que preparar que sea sano y adecuado, y dije, bueno, es el momento de llegar más a las personas y sentirme más cerca, no solo de compartir un video, una video receta, sino sentirme más cerca de mis seguidores y haciendo un libro, entonces dije, voy a crear recetas nuevas y de las que ya, pues, han sido un boom en mis redes, que han tenido mucho alcance, y vamos a plasmarla en un libro y crear contenido, además de eso, chicas, no solo tiene más de 40 recetas, también un contenido, verdad, información básica y clave para las personas que quieren comenzar un estilo de vida, y cómo identificar qué alimento es bueno, qué alimento es malo en la cocina, qué aceite usar, qué no, todo eso lo van a encontrar en el libro, hasta una rutina de entrenamiento van a encontrar en el libro, entonces yo quise como primero darles la información básica y clave, después viene la parte de recetas, que hay variedad, desayuno, almuerzo, cena, meriendas, y al final, una rutina de entrenamiento, así que está... Me encanta que el primer paso es iniciar tu vida saludable, ¿no? Porque uno dice, ok, tengo el libro de Gretel, pero, ¿y cómo lo pongo en práctica? Si de pronto no he empezado a tener una vida saludable, ni siquiera estoy entrenando ni nada, entonces aquí en esta parte de la introducción es que te indica cómo podés iniciar en este mundo maravilloso, y ya luego te formas el hábito. Totalmente, de eso se trata, darles primero las pautas, ¿verdad? De cómo comenzar, qué hacer, qué tener en la cocina, qué sí, qué no, qué te conviene, qué no, entonces con esas herramientas claves vas a poder practicar las recetas. ¿Cuántos años ya llevas en este mundo fit? Siete años ya. ¡Wow! De disciplina y perseverancia. No, no, ¿cómo fue tu proceso, Gretel? O sea, a ver. ¿Para los disciplinados? Una persona común y corriente. Sigo siendo. Que le gusta. No, 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 pero es que es distinto. Yo soy una persona común y corriente que, yo digo, yo en otra vida tuve que hacer fitness. Yo digo eso. Yo en otra vida... En esta no lo soy. En esta no lo soy. Dentro de mi libro, muchas chas, van a encontrar una pequeña biografía mía de lo que hacía antes. Yo fui bailarina por 18 años. Te quería preguntar, ¿cómo era tu vida antes de hacer fitness? Yo era bailarina profesional. A eso me dedicaba. Ay, hay que invitarla a que venga a bailar. Fui activa físicamente por 18 años. Claro. A mí me gustó la actividad física, solo que era muy diferente a la rutina ahora. Entonces, aquello era más baile. ¿Pero te cuidabas con la alimentación antes? Más o menos, me cuidaba más o menos. Realmente requería muchas calorías antes porque a eso me dedicaba, ese era mi trabajo. Todo el día bailando, imagínate. Después, ahora ya es como un poco más organizado. Dije, no, tengo que... Después que nació mi hijo, pues me retiré bastante del baile por la responsabilidad, el trabajo, buscar qué hacer, emprender. O sea, ya a uno le cambia, pero no paré. O sea, no me frené. Yo busqué otras alternativas que me llevaran más allá de lo que yo quería. Y aquí estoy. O sea, el ejemplo perfecto de que después de tener hijos se puede lograr absolutamente lo que queramos en todos los sentidos. Tanto como vos recuperaste tu cuerpo o incluso a lo mejor tener un cuerpo mejor que el que tenía antes y también en conseguir todo tu objetivo. Es decir, ya sos mamá, sos profesional, estás en lo que querés, en lo que te gusta. Y ahora tenés este bebé, que es este nuevo proyecto, este libro. Ay, tú se me lo hizo, hermano. Ya, ya tienes otro bebé totalmente. Qué ternura. Qué bonito que seas tan joven y que seas inspiración también para todas las mamis, para todas las mujeres como Karen y yo, que nos tenemos que incentivar a ir al gimnasio, aunque Karen ya hace full ejercicio. Ay, pero Gretel sabe y me tiene que jalar las orejas a Gretel porque, o sea, yo hago ciclismo, pero es que no me cuido con la alimentación y yo es como Gretel, pero ¿qué hago? Dios santo para cuidarme, dice Héctor. Realmente hay que tener mucha fuerza de voluntad y compromiso con vos misma, no conmigo, ¿me entiendes? Aunque vos tengas un entrenador o una nutricionista, el compromiso es con vos, porque la nutricionista te puede bailar hasta arriba de un palo para convencerte. Y no querés nada, hermana. Si no te gusta cómo baila, pues no te... Ni modo, ni modo. Hay que tener un compromiso, decisiones, tomar buenas decisiones y verlo más allá de que solo es una semana o un mes, verlo como un estilo de vida, un cambio positivo para vos. Es parte de lo que aprendemos también. ¿Cómo podemos encontrar ese libro? El libro, chicas, les cuento que hasta el 5 desde el lanzamiento tenemos envío gratis a todo el país. Entonces lo pueden pedir por mis redes sociales como Gretel Gurdian o también dentro de mi perfil hay un link en la bio que los lleva para comprar con tarjeta y pueden pagar por transferencia y en efectivos también. Entonces ahorita tenemos solo ese método de pago, verdad, es esa forma, pero vamos a estar en Capel y Salón, vamos a estar en Nutrimarket, vamos a estar en Ispamer, si Dios quiere, muy pronto. Y ahí lo van a encontrar, 15 dólares ahorita con envío gratis a todo el país. Ay, qué alegre. Te cuento que es la primera vez... Aparte, tenés un cuerpazo y me encanta tu cariño, me encanta... Y la encierna. Exacto, me encanta la emoción, como ella dice, ya, este es mi libro, este es mi bebé y siento que se le eriza la piel y eso me encanta y la gente lo nota. Ay, gracias, qué linda. De verdad, muchas gracias. Son una mujer muy hermosa, también muy inteligente. Así que gracias, chicas, por el espacio, por este momento y a vos, TV, por permitirme estar aquí frente a ustedes. Un gusto, Gretel, muchísimo éxito con este lanzamiento del libro. Mientras tanto, nos vamos al otro lado de estudio, se encuentra Justo Pastor, con excelente información para todos ustedes en esta mañana. Adelante.